los mercados y precisamente para platicar de cuál es el panorama de este sector de la agroindustria está con nosotros Francisco Ortiz él es presidente de Berries Paradise. Francisco muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rogelio a tus órdenes. Pues coméntanos qué ha pasado en los últimos meses sobre todo con todo lo que ocurrió durante el periodo de la pandemia con este cultivo de los frutos rojos como lo comentábamos que pues ha sido muy exitoso su desempeño en estos años pero pues platícanos qué ha ocurrido en estos en estos últimos meses. Pues pues gracias a Dios que no no la pasamos mal el sector de las Berries porque pues la demanda se mantuvo al ser este pues el tratarse de alimentos y de alimentos de altísima calidad pues este era era prioritario y entonces nunca paramos y la verdad es que la demanda se mantuvo las exportaciones no cayeron hubo ciertos momentos que incluso se incrementaron entonces la verdad que pues este contrario a otros sectores que si fueron muy golpeados por fortuna en el caso nuestro no pasó así. Claro, actualmente de qué tamaño es digamos que la producción de frutos rojos en nuestro país y qué estados de la república son los que están más activos en este mercado. Sí, las Berries, son cuatro las Berries principales, dos son rojas digamos y dos son digamos negras o azules. La fresa y la frambuesa son los que le dan los frutos rojos y el arándano azul y la mora negra o zarzamora son los cuatro principales Berries de importancia comercial en el mundo y este en el caso de México pues México es el principal productor exportador hacia el mercado americano es decir tenemos de alguna manera se puede decir tenemos casi el monopolio del abasto en fresco a los Estados Unidos y Canadá salvo en el arándano, en el arándano si hay más competencia y el primer proveedor es Perú, desplazó a Chile y actualmente México es el segundo proveedor de arándano fresco a los Estados Unidos. Es una industria que ha crecido bastante en los últimos 10 años. Exactamente y qué estados de la república son los que están participando en este nuevo negocio. En el centro del país está digamos lo más fuerte es este en el caso de la fresa y de de la zarzamora es Michoacán el número uno. En el caso de la frambuesa y el arándano es Jalisco pero están despuntando fuerte Sinaloa, también Guanajuato y ya un poco más atrás Baja California en la zona de San Quintín. Sí, qué tan fácil Francisco es exportar a los Estados Unidos en algunos cultivos pues hemos visto que las grandes cadenas de supermercados pues tienen acercamientos con los productores pues precisamente para facilitar parte de este proceso. pues es este algo que realmente es muy favorable para nosotros tenemos digamos tres ventajas comparativas competitivas vamos que nos ponen en primerísimo lugar este como proveedores de berries para el mercado de Norteamérica que esa es una es la distancia que estamos al lado contra países como Perú y Chile que tienen que viajar dos, tres semanas o hasta más por barco y que eso mismo lo saca de las frutas que tienen que mandar por avión y que por costos no pueden competir solo el arándano viaja por barco y es el que se compite por todo por todos lados no entonces la distancia el hecho de producir en el invierno es decir el clima de México estamos en el hemisferio norte y no tenemos que estar a contrastación como como Chile y Perú sino que en el mismo invierno del norte del hemisferio norte estamos produciendo por el clima tan favorable que tenemos es decir no tenemos heladas tenemos unos temperaturas muy benignas mínimas de 8 o 10 grados de manera que en los meses de diciembre enero, febrero, marzo estamos produciendo y exportando y la otra es la mano de obra estos cultivos son intensivos en mano de obra entonces en México la tenemos y la verdad es que eso nos favorece mucho y eso pues por otro lado ha creado pues una gran cantidad de empleos miles y miles de empleos y empleos bien remunerados porque pues cada vez hay más competencia y cada vez se complica un poco el tema de la mano de obra y los sueldos han estado subiendo de forma importante mejorando entonces son pues tres factores claves la la distancia del mercado la el clima que producimos en el invierno y en la mano de obra. Francisco y qué tan factible es enviar producto a otros mercados más allá de Estados Unidos había escuchado que había algunos acercamientos de países árabes que estaban pues interesados en en las berris mexicanas. Se exporta se exporta bastante actualmente de digamos a Asia a Japón a Indonesia a Hong Kong este a China se ha mandado muy poco pero también se ha de hecho no si es nuestra empresa Berris Paradise fue la primera que hizo el primer envío a China y a Europa pues a toda la Europa continental a la Inglaterra a los países árabes en fin la verdad que es este fácilmente exportamos a 40 o 50 países a Sudamérica un poco el consumo local también está creciendo aquí en México y que ojalá crezca más seguramente va a crecer más en fin pero la verdad es que hay que reconocer que de las berris yo diría que las berris frescas el 90% va a Estados Unidos Canadá y México exactamente solo un 10% a esos otros mercados y el mercado local Francisco cómo se ha comportado o sabemos que pues hay nuevos hábitos de alimentación se buscan productos más sanos el tema de los antioxidantes que pues es muy importante para personas de cierta edad que nos puedes comentar sobre esta demanda interna pues de fresa y de zarzamora culturalmente pues hemos tenido por muchos años sobre todo la fresa que es la principal verde de la arándano y de la frambuesa prácticamente este eran unos desconocidos para nosotros hasta hace unos 15 o 20 años a partir de yo mismo este no conocía la randa ni la frambuesa hace 15 o 18 años este pero pues es una buena noticia que se está plantando mucha frambuesa de hecho el 68 por ciento de la frambuesa que se consume en Estados Unidos incluyendo pues la producción local es frambuesa de México eso es algo extraordinario porque ha habido un de alguna manera ha habido un cambio un trasvase de la producción de California a México por el tema de la mano de obra que allá es más escasa y más más cara entonces de alguna manera las empresas americanas se han venido a México a producir y este pues eso ha creado ese pues ese auge ese explosión y en la producción y en el consumo en las exportaciones andan por ahí alrededor de los dos mil millones de dólares compitiendo al tú por tú con el aguacate con la tequila con la cerveza en fin la verdad este es un sector agroexportador está en una situación muy favorable que seguramente va a seguir creciendo muy bien pues ahora sí que una buena noticia para cerrar la semana francisco ortiz presidente de barris paradise el hecho de que pues los frutos rojos las llamadas berries mexicanas siguen conquistando mercados como lo mencionas ya un volumen de exportación del orden de los dos mil millones de dólares pues ya es relevante y por supuesto modernizando al campo mexicano al mismo tiempo gracias por lo que permite si me permite es algo muy breve si el día de el día de bueno el día de ayer se anunció nuestra alianza con la empresa agrovisión una empresa americana peruana en donde ellos van a producir digamos todos en forma natural en el otoño y nosotros en el invierno el fin primavera entonces nos complementamos muy bien y estamos creando una alianza comercial para estar trabajando los 12 meses del año los 365 días del año eso nos va a hacer más competitivos es una buena noticia muy bien muchas gracias por acompañarnos